Primero voy a comer saludable, segundo voy a tratar de mejorar mi terreno, la tierra. Al introducirle el abono orgánico, vuelve a generar fuerza al terreno, entonces viene a darle vida al suelo. Hay que darle su tiempo para que vuelva a generar lo que generaba muchos años antes. El químico va a quemar el suelo, en cambio esto no quema el suelo. Es aquí donde nosotros utilizamos el biol para la siembra, yo lo uso en la raíz. Y si usted se da cuenta en el químico, es raro ver una remolacha grande, y esto es pequeña. Lo beneficioso es todo el biol, todo el biol y el gas metano. Es la que nos produce el metano, nuestro reproductor de metano. Dios nos ha dejado grandes recursos, ¿verdad?, para aprovecharlo, pues. Y yo creo que si toda la gente hiciera eso, viviéramos mejor, más sanos, pues. Thank you. Thank you. Gracias por ver el video.